Tres traves de un puente que forma parte de las obras relacionadas al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles colapsaron la madrugada de este 11 de febrero sobre la autopista México-Pachuca. Una de las estructuras aplastó una camioneta. Paramédicos y bomberos rescataron al hombre que quedó atrapado en el vehículo para trasladarlo a una clínica de la zona. El incidente ocurrió cerca del kilómetro 36 con dirección a la Ciudad de México a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México. Esto ocurre un día después de la visita del presidente López Obrador a la nueva terminal en donde celebró el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. La construcción de esta obra, de lo mejor que se tenga en el mundo, en tiempo. Ya ven cómo en otros países se presume de que en muy poco tiempo levantan edificios y hacen hospitales. Pues aquí está, en dos años. Dos años.